Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LudicPlay, bienvenidos a una nueva guía de Fortnite, en esta ocasión para ver en detalle uno de los héroes que podemos conseguir en este parche 7.20, la Reina Helada. ¿Cómo se consigue este héroe? Pregunta que estáis haciendo bastante estos días. Tenemos que hacerlo a través de los desafíos de Frost Knight, el desafío número 3, el de esta semana. Si nos vamos a misiones, a la parte de Frost Knight, tenemos en el mapa dos tipos de misiones, el evento de Frost Knight normal, donde podemos ir haciendo oleadas simplemente, o los desafíos, en este caso el desafío 3, fiesta de la nueva oleada, donde tenemos dos niveles también, el nivel 128 que es una auténtica locura, o nivel el que os toque a vosotros, en este caso a mí me sale 100. Lo podemos hacer en cualquiera de los dos, recomendable tener que tengáis el nivel más bajo, ya sabéis que podéis hacer eso de ir con amigos y poner de líder al amigo que tenga el nivel más bajo y lo haréis en ese nivel. Hay que hacer solamente 6 oleadas y después de superar estas 6 oleadas, podéis hacer cuantas más queráis, pero cuando se acabe ya la misión, os darán este nuevo héroe. Si vamos a la parte de comando, para verlo en detalle, tenemos la parte de Trotamundos, son Trotamundos, pero es una reskin de una subclase que ya existía, de la subclase Ariete, y ya sabéis, esta subclase se dedica a farmear, a recolectar materiales, sobre todo los más básicos, piedra, metal, madera, podemos coger también tornillos y tuercas, piezas oxidadas, tablones, meran bruto, cualquier tipo de material de este más básico, no sería para buscar rayos sol, ni pizca sombra, ni radiancita, nada de esto, eso sería mejor con una descubridora, para el tema de ir buscando cofres, aprovechando la llama, diamante, etc. Pero en este caso, todo lo que sea material básico, nos va a ir muy bien con este héroe. Vamos a ver las habilidades una por una, y tenemos adquisición concentrada, aumentar la probabilidad de encontrar doble botín, carga antimaterial, que esta va a ser la que va a tener más bufos, y es con la que vamos a hacer todo el tema del farmeo, pegando con el puño, llama botín, que al coger un fragmento de estos, vamos a soltar esa llama, que podemos romperla para que nos dé también materiales, no tiene ningún bufo para la llama, con lo que es una llama normal, podemos doparla, ya sabéis, poniendo por ejemplo un armígero sureño, podemos hacer que nos suelte munición, tenemos ositos, que nos va a servir para atacar, defender, con este héroe, no tenemos muchas más cosas, aparte del puño, que luego veréis también nos va a ir muy bien para defendernos, y luego un montón de bufos para el puño, como por ejemplo reducción del coste de la carga antimaterial en 10 de energía, enfriamiento también, reducido 5 segundos, concentración, para hacer más daño con el pico, golpe estructural, que al hacer daño a estructuras, recarga guante y reduce también el enfriamiento 3 segundos más, aumenta la distancia de desplazamiento de la carga antimaterial, con lo que es más largo el avance que hace con el puño, para ir destrozando lo que tenga por delante, que esto nos va a ir muy bien, puño cargado, donde podemos mantener pulsado el botón del ataque y aumentar así hasta un 150% el daño que va a hacer este puño, cambio de fase, que es una habilidad que me está gustando bastante los tratamundos, que nos permite, primero si vamos a ir a farmear, movernos muy rápido por el mapa, para ir farmeando más rápido, y también cuando estemos ya haciendo alguna misión, evadir a estos enemigos, por ejemplo, que nos estén disparando, los rayos, etcétera, por lo que tiene, ya os digo, dos muy buenas defensivas, que sería movernos muy rápido con el cambio de fase, o cuando estemos rodeados, o tengamos delante gordos o escudados, le lanzamos el puño, y nos va a ir muy bien, porque lo va a tumbar a todo, tiene un montón también de buffos para el puño, ya sabéis, con lo que nos va a ir muy, 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 muy bien. Nudillos de hierro, aumenta el daño en la carga antimaterial contra enemigos, 150%, y puñetazo cinético, que hace que aumente el impacto de la carga antimaterial, y que el empuje sea efectivo contra enemigos grandes, esto nos va a ir muy bien, porque va a tumbar a smashers, va a tumbar a escudados, va a tumbar a quien se ponga por delante, y ya os digo, en este caso, como arma defensiva, lo podríamos usar, ese puñetazo, en cuanto estemos por ahí rodeados, usamos el puño, nos vamos a desplazar bastante, y va a tumbar a todo lo que tenga por delante, con lo que nos va a ir muy bien, ir combinando esto con el cambio de fase, como os decía, para ir moviéndonos muy rápido, ir esquivando enemigos, y hace eso, que incluso este héroe sea efectivo, incluso en una fase más defensiva, en alguna misión que estemos haciendo, podemos aportar algo ahí, disparando, moviéndonos muy rápido, y utilizando el puño, ya os digo, igual. Si vienen pequeñajos, los eliminamos del tirón, y si vienen muy grandes, al menos los tumbamos, y también da tiempo a recargar arma, a moverse, etc. Por lo que, no está nada mal. En cuanto al gameplay, las maneras que podemos usar este héroe jugando, hice hace mucho tiempo un vídeo de todo lo que se podía farmear con un ariete, en plan, lo grabé a cámara rápida, pero en una partida entera, para ver la cantidad de metal, de tuercas, de piezas, de men and bruto, todo esto que se puede recuperar con este héroe, lo tenéis por ahí, os dejo el enlace por si queréis verlo, pero ya os digo que es, básicamente, la función principal de este héroe, meterse en una partida, te puedes meter en privado, sin problema, y en función de lo que queráis, podéis iros a desierto, si queréis pillar piedra, o podéis meteros, igual, en zona industrial, si queréis, piezas mecánicas, metal, tuercas y tornillos, todo esto va a ir muy bien. Hay una situación muy buena, que es, si estáis en zona industrial, y veis una zona con generadores, os metéis ahí dentro, le dais con el puño cargado, y va a sacar entre 100 y 140 tornillos, rápidamente, de un solo golpe, está bastante bien, y luego también situaciones muy buenas, cuando haya, por ejemplo, un montón de coches seguidos, autocares, le dais también con el puño cargado, y podéis romper tranquilamente tres coches del tirón, con lo que es mucho más rápido y efectivo que incluso una descubridora, que tenéis que ir picando con el pico, por muy rápido que vaya, el puño va a ir siempre mucho mejor. Aparte del farmeo, que como les digo, sería la misión principal, también os puede ir bien ahora, en los eventos de Frost Knight, más o menos, siempre se recomienda que haya alguien que sea el encargado de ir trayendo materiales, siempre va bien, que alguien que tenga puño, y que tenga cambio de fase para moverse muy rápido, a veces se pone alguien, pues ejecuta los ethno, que más o menos también va bien, se defiende mejor, pero, si visteis por ejemplo el vídeo este del chilo, que ha hecho las 30 oleadas del nivel 128, en el equipo tenían un ariete, y era el encargado de traer todos los materiales, se iba fuera, bien lejos, se ponía ahí fogatas para irse curando, y volvía cuando podía, pero traía un montón de materiales, nos puede ir muy bien en esa misión, incluso, jugando ya partidas normales, una misión de campamentos, nos puede ir bien, utilizando esto que os comentaba, del cambio de fase, el puño para quitarse encima a todo lo que tenga por delante, utilizar los ositos, torretas, lo que llevéis, pero, más o menos, se defiende bien, no penséis que es solamente para farmear, también se puede defender bastante bien en este tipo de misiones, donde no hace falta que tengamos una capacidad de ataque brutal, con lo que, si son misiones, yo os digo, medio de farmeo, y queréis igualmente hacer, pues eso, campamentos para sacar recompensas de arias, para sacarse unos puntos que haya por ahí, etc., de experiencia, podéis utilizar tranquilamente un ariete, porque se va a defender también muy, muy, muy bien. Y ese sería el resumen del héroe, un poco las características y el gameplay, las formas de jugar que se tendría con este héroe, recordad que, aunque sea una reskin, es muy interesante pillarlos, porque en un futuro, todos los reskins van a tener capacidades únicas, habilidades exclusivas, por lo que va bien pillarlos todos, 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 aunque sean un puto desastre, en este caso no, incluso la skin es más chula que la del ariete normal, con lo que vale mucho la pena pillarla, y veremos a ver cuánto tardan en poner esta funcionalidad de bonificación de 5 héroes, que tardarán, seguramente tardarán unos meses todavía en ponerlo, pero ya sigo que habrá un cambio ahí interesante en todos estos héroes, será interesante verlo, y nada más, si la guía os ha sido de utilidad, podéis darle un buen like, suscríos al canal para ver nuevos vídeos de Fortnite, y nos veremos en la siguiente guía. ¡Chau a todos!